Lucy, Lucy, Lucy. Dime, dime, dime. Maite, Maite, Maite. Dime, dime, dime. Reto del día. Mira, te cuento. Estamos aquí en Mercadona que hemos venido a una competición de la cual tú te llamas podium, tú no, pero a seguir mejorando, ¿verdad? Sí. Bueno, os cuento. He pensado que podéis hacer aquí en Mercadona, ahora que estáis calientes de gimnasia, algún reto. De gimnasia. De gimnasia. Y he pensado que podéis dar tres volteletas hacia algún sitio. Es que hay gente. Pues bueno, ¿dais tres volteletas? ¿Sois capaces de dar tres volteletas? Sí. Venga, bueno. Es que nos ganamos. Os ganáis. Quedaros aquí. Venga, dale, ¿no me la ves juntas? Sí. ¿En un hotel? Sí. Oye, mira, mira. Primero quiero enseñarles que es así. Vale. Pues, venga, vamos a comenzar, ¿vale? Dos, uno. Venga, cuando ganáis. Una, dos, 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 tres, y tres. Vale, reto conseguido. Y esta noche, dormir juntitas. ¡Vamos!